Bermejo Gualamba, este es su momento en Expresarte. La repre para todos ustedes. 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 Bueno, la verdad contento por tener la posibilidad de mostrar un tema más de la banda. Así que por eso muy contento. Y es confuso porque como no hay categorías por ahí, sabíamos que esta chica que bailó, bailó muy lindo y todos lo aplaudieron. Así que nos encantó como bailó también. Pero como no es por categoría, no sabíamos. Era incierto. Pero creyeron que no sabíamos cómo lo tomaron a lo que hicimos nosotros. Así que bueno, contento. Bien, y para la próxima etapa, ¿qué van a preparar o no saben todavía? Sí, o sea, hay un tema de la banda seguro, otro vamos a traer algo similar, no similar sino a este nuestro. Nuestro y ven, vamos a ensayar ahora a ver qué pasa. Bueno chicos, éxitos, felicitaciones y espero que la próxima les vaya también. Muchas gracias. Chao.